hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo pegar subtítulos en formato punto srt a cualquiera de nuestros vídeos de forma muy sencilla directamente desde premiere pro antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y bueno ahora sí vamos a empezar ya con nuestros archivos listos lo que sigue sería abrir premiere pro vamos a crear un nuevo proyecto yo regularmente me voy al panel de edición y en el panel de edición vamos a la parte inferior donde se importar medios y damos doble clic seleccionamos nuestro vídeo y nuestros subtítulos y le damos a abrir lo que sigue sería arrastrar nuestro vídeo para crear una línea de tiempo a quien dice línea de tiempo y lo vamos a arrastrar y soltar se nos va a crear la línea del tiempo lo que sigue sería arrastrar los subtítulos encima de nuestro vídeo se va a abrir esta ventana vamos a dejar en formato subtítulo estilo ninguno punto de inicio lo vamos a dejar en un código temporal de origen en dado caso que de esta forma les inserte los subtítulos desfasados vamos a seleccionar inicio de la línea de tiempo solamente en caso de que se los insertará desfasados si no lo vamos a dejar en código temporal le vamos a aceptar y nos va a crear la línea de subtítulos lo va a ser un poquito más grande para que podamos visualizarlos de mejor manera aquí ya lo único que tendríamos que hacer sería reproducirlos y asegurarnos de que los subtítulos no estén desfasados coincidan con nuestro audio de nuestro vídeo una vez que estamos seguros de que todo está correcto podemos detenerlo nos vamos a ir a archivo, archivo, exportar y medios esperamos que se abra la ventanita de exportación y aquí bueno ya cada quien configurará su vídeo y el audio del vídeo de la forma que mejor les parezca ya una vez que lo tenemos listo nos vamos a ir al área de subtítulos en opciones de exportación le vamos a dar aquí clic y vamos a seleccionar grabar subtítulos en el vídeo lo seleccionamos y ya con eso básicamente le damos en exportar o mandarlo a la cola en caso de que tengamos más proyectos codificados le damos a exportar esperamos a que se exporte el vídeo lo reproducimos y ya deberíamos de tener los subtítulos pegados ya no dependiendo de un archivo externo básicamente esa sería la forma más fácil la forma más rápida y más directa de pegarle los subtítulos pero bueno ahora les voy a enseñar a editarlos un poquito ya que hay veces que muchos subtítulos traen estas indicaciones de sonido en este caso aquí dice disparos de ametralladora cristales rotos nos está indicando el sonido que o las acciones que están pasando en la película en el vídeo entonces a mí en lo particular no me gusta que aparezcan estas indicaciones las vamos a borrar entonces bueno podemos cancelar o cerrar la ventana de exportación lo que sigue sería irnos aquí a la línea de tiempo en el área de subtítulos y seleccionamos el recuadro que queremos modificar en este caso al principio me está indicando que aquí va a haber música está poniendo unas notas musicales lo seleccionó y le doy doble clic me va a abrir el área de edición de subtítulos y el área de edición de texto en este caso no lo vamos a editar pero bueno si ustedes quisieran le vamos a dar a quien se editar y aquí podemos cambiar la justificación del texto el tipo de texto y el color de texto aquí podemos cambiarlo a cada uno y le poniendo este tipo de texto y cambiarles el color si queremos entonces ya depende de ustedes si lo quieren hacer o no si no simplemente a mí me gusta dejarlos como vienen le podemos dar aquí clic en las tres rayitas y cerrar panel aquí voy a recorrer este para que no me ocupe tanto espacio y bueno ya aquí en el editor de subtítulos nos muestra la numeración de los subtítulos la línea de tiempo donde se va a ir reproduciendo el texto y obviamente el texto de los subtítulos podemos modificar o borrar los que queramos entonces por ejemplo aquí en el de las notas musicales simplemente lo seleccionamos damos doble clic y con la tecla suprimir o la tecla borrar lo eliminamos damos un clic en cualquier otra parte para que se guarden los cambios va a quedar aquí un espacio en blanco o bueno esta indicación que dice escribe el pie de ilustración aquí pero Premiere Pro ya lo va a detectar como un espacio en blanco aunque sigamos manteniendo un área de subtítulos Premiere Pro lo va a detectar como que está en blanco nos podemos ir aquí a la línea de tiempo y reproducir el video o irlo previsualizando para que veamos que ya no aparecen los caracteres y así nos vamos desplazando con cada uno de los que queremos borrar o modificar en este caso este de trueno lo borramos doy un clic aquí afuera y ya podemos ver que en esa área ya no se reproduce ningún subtítulo entonces hay veces que también las frases de los subtítulos no son correctas o bueno tienen errores también obviamente dándoles doble clic las podemos modificar o agregarles texto o quitarles texto entonces simplemente borrando o agregando texto o modificándolo lo pueden hacer una vez que terminen le dan clic y se guardan los cambios una vez que ya hemos modificado los subtítulos a nuestro gusto de nueva cuenta nos vamos a archivo podemos guardar nuestros proyectos recuerden siempre guardar sus proyectos muchas veces llega a fallar el programa o la máquina y perdemos todo nuestro trabajo entonces recuerden guardar sus proyectos y bueno ya que tenemos todo listo nos vamos a archivo exportar y medios de igual forma seleccionamos nuestro perfil configuramos nuestro video nuestro audio como lo queremos que lo exporte nos vamos a subtítulos le damos en grabar subtítulos en el video y ahora si bueno lo vamos a exportar para que veamos como queda ahí yo voy a esperar a que termine un momento la exportación entonces como pueden ver es un proceso sumamente sencillo básicamente si lo queremos rápido es simplemente agregar el video a la línea del tiempo agregar los subtítulos y agregar los subtítulos y exportarlos y con eso ya perdón con eso ya lo tenemos todo listo en dado que queramos modificarlos como pueden ver también el proceso es sumamente sencillo e intuitivo e incluso modificar el tipo de letra y esas cuestiones también es sumamente fácil entonces aquí ya acabar de exportarlo y vamos a reproducir el video sin subtítulos y vamos a reproducir el video sin subtítulos y el video con subtítulos nada más para que vean momentáneamente la diferencia pues este es el video sin subtítulos aquí me voy a ir desplazando por diferentes áreas del video y como pueden ver en ninguna parte tiene subtítulos entonces vamos a reproducir el video que ya acabamos de exportar bueno aquí lo voy a dejar correr un poquito el principio y como pueden ver aquí ya tiene los subtítulos pegados ya no dependen de algún archivo externo ya lo podemos reproducir obviamente en cualquiera de nuestros dispositivos obviamente aquí yo nada más lo edité de rápido ya dependiendo cada quien lo puede editar de mejor forma pero como pueden ver el proceso es sumamente rápido sumamente sencillo espero que les sirva este video lo saben cualquier duda déjenme sus comentarios y bueno pues no queda más que les diga que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos estamos viendo en el próximo video